Mario Carguapó Mayán se reemplaza a Fiorella Molinelli al frente de E-Salud del Seguro Social luego de un video, una renuncia bastante sentida de Fiorella Molinelli a E-Salud. Recordemos que durante la semana Philip se allanó su casa por una investigación de las farmacéuticas, de medicamentos, de equipos biomédicos y demás. Y yo solamente quiero recordar que este caso nunca se abordó en televisión nacional, mucho menos en medios de comunicación, solo un portal digital que está creciendo y bien por ellos el Foco realizó una investigación con cinco capítulos y uno de sus capítulos justamente se detalla en esta investigación fiscal. Esperemos que los otros cuatro capítulos también generen, por supuesto, investigaciones porque el periodismo hace su trabajo, claro, el periodismo independiente, pero no se habla de ello en televisión. Así que ese discurso de victimización me parece que no cabe. Yo le mando mis saludos a la gente del Foco, que es un grupo de gente, No mayor de 25 años salvo uno. No mayor de 25 años, que tienen todo el derecho del mundo a ser de izquierda, que sé que les caigo mal al común de ellos, en buena hora. Y les digo lo mismo que le dije en su momento. Para mí no hay corrupto de derecha o corrupto de izquierda. No hay blanco, no hay chino, no hay cholo, no hay rubio o rubio al pomo. Esta señora, la señora Molinelli, es responsable de muchísimas muertes por su gestión de salud. Y si es corrupta, tiene que ir presa. Y esa señora le sabe mucho a Vizcarra porque ya firmó la adenda de Chinchero. ¿Ya? Entonces, esa señora no ha comprado respiradores, no ha comprado máscaras con que se han muerto los médicos, no ha comprado el oxígeno que ha ido a comprar. Pero claro, en la prensa hay como muele gallo periodistas que han defendido a la señora Molinelli. Yo no la defiendo. Que sea acusada y que sea enjuiciada. Y si le toca morirse en la cana, que se muere en la cana. Y si es inocente, que sea inocente. Yo a priori no puedo decir, ¡ay, cómo la atacan! Le están atacando por un tema penal, igualito que a Toni Alba. Si Toni Alba se metió con Vizcarra a comprar pruebas chinas que no servían rápidas, y ella se ha reunido con el presidente y un proveedor, exactamente lo mismo puede pasar mañana con Guido Bellido, con el señor Castillo y con señor Franque, que se pueden juntar mañana con un proveedor de vacunas rusas o con un proveedor de vacunas cubanas y pueden comprar vacunas cubanas. Al ojo. ¿Qué van a decir? Cuando lo hacía Vizcarra, estaba bien. Cuando lo hacía Toni Alba, estaba bien. Y cuando lo hacía la Molinelli, también está bien. Igual razón, igual derecho. Así que, mi buen amigo Eloy, nosotros sí vamos a seguir publicándolas. Así como aplaudimos el trabajo de Panorama, yo no soy envidioso. Tremendo programa. Igualito con la gente del foco. Sí, por supuesto. Ah, y dicho sea de paso, tengo alguna cercanía con algunos de ellos. Y no solamente son algunos de izquierda, sino también liberales. Y eso es importante, te lo cuento. Es más, para colmo, no solamente yo le doy el crédito al foco. Yo me he suscrito al foco y pagamos el foco. Así, por supuesto. Así de sencillo. Así que, bueno, harían los otros canales de televisión en medir a todo el mundo con la misma barra. Y citar la fuente, porque a veces toman los informes del foco y no lo citan. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones.